Trabajos 100% reales que vas a poder hacer desde tu casa, desde la comodidad de tu sillón o donde estás tomando tal vez vacaciones. Trabajo que lo puedes hacer en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Así que hoy te voy a hablar sobre trabajos que puedes hacer estando aquí en Estados Unidos o simplemente estando fuera de Estados Unidos. Trabajos 100% reales no son trabajos donde tienes que responder encuestas o cosas así. Y no, sino que son trabajos 100% reales que en verdad te van a proheber y te van a ayudar a llevar dinero a tu hogar. El primer trabajo es una página donde puedes aplicar que se llama Aloria at Home. Te voy a dejar el nombre por aquí y también en la cajita de informaciones. Este es como un trabajo normal, simplemente que no vas físicamente a tu trabajo, sino que todo lo haces por internet desde tu computadora. Tienes que aplicar como cualquier trabajo. Tienes que poner tu currículum, obviamente mandar información sobre qué es lo que haces, aplicar a un trabajo que tú sepas que puedes hacer. Ahora, aquí puedes encontrar todo tipo de trabajos. Es una página muy segura y que en verdad te paga por tu trabajo. Esta página vas a buscar la carrera, obviamente, que tú quieres ejercer, hacer ese trabajo o simplemente en algo que tú eres bueno, tal vez, o Customer Service, que es muy famoso en esta página. Servicio al cliente y simplemente aplicas. Es como cualquier página, como les digo, que tienes que enviar tu aplicación. Una de las cosas chéveres sobre esta página es que te pagan el training. O sea, por ejemplo, el training que tienes que hacer antes de empezar el trabajo. Te van a pagar por ese momento que estás tomando de tu tiempo para tomar el training, para obtener aquel trabajo. Ahora, como cualquier trabajo, vas a aplicar y obviamente tienes que esperar a que ellos te llamen o que sepas si en verdad te van a contratar o no, o te van a hacer un interview. O sea, si te quieren hablar contigo sobre más sobre el trabajo. Absolutamente todo el training y todo es por la computadora. Todo es por la computadora, no tienes que ir físicamente a un lugar, cosa que como les digo, es como cualquier trabajo físicamente que uno va a elaborar. Solamente que este es desde tu computadora. Todo, el training, el trabajo, absolutamente todo. En este trabajo, por más que estés en tu casa, vas a tener que respetar tus horas. Sí pueden ser muy flexibles, depende a cuál trabajo tú hayas entrado o con qué compañía estés trabajando. Pero vas a tener en cuenta que vas a tener que respetar tus horas. Por ejemplo, tu hora de almuerzo, tu hora de cena, vas a tener que respetar aquello. El segundo trabajo no es algo donde aplicas a un lugar para obtener un trabajo que tú quieras, sino que es algo que lo puedes hacer por tu cuenta totalmente. Y esto vendría a ser vender algo desde tu casa. Por ejemplo, les voy a contar rápido, yo tengo una amiga esposa militar que conocí cuando vivía en Virginia. Y esta chica hacía unos lacitos para el pelo, lacitos súper simples, amigos. Son unos lacitos que uno le pone a los niños o para el cabello, cosas muy pequeñas. Y ella lo vendía en Epsi, Poshmark, Amazon. Estas tiendas son muy famosas para vender cosas. Les voy a dejar el link en la cajita de informaciones. Epsi es muy famosa por vender cosas más manuales, más como que hechas en casa. Amazon también, pero como saben, Amazon es mucho más grande. Asimismo, Poshmark. Así que ustedes pueden decidir en cuál de estas quieren vender las manualidades o cosas que ustedes hagan. Si tú eres bueno haciendo alguna de estas manualidades o eres muy bueno haciendo tal vez costura o diferentes cosas, tú puedes vender las cositas que haces en tu casa, las puedes vender a todo el mundo, simplemente por internet. Como les digo, tengo una amiga que es esposa militar, que yo la conocí ya hace varios años. Y desde hace ya varios años ella trabaja vendiendo en Epsi. De hecho, la vinchita que tengo en la foto de mi perfil acá en YouTube se la compré a ella. Ella simplemente hace eso, lacitos para niños, para personas adultas, para la persona que le pida el tipo de lazo o tal vez el tipo de diseño que ellos quieran y ella te lo hace. Y ella es algo que hace simplemente eso desde casa y obtiene un buen dinero cada mes para ayudar a su familia. Así que tú puedes hacer eso si eres bueno haciendo manualidades. O cualquier cosa que tú hagas, puedes empezar a venderlo desde tu casa por una de estas páginas. Esta es la página Epsi que les digo, que les mencioné. Epsi, Amazon, Poshmark. Epsi es una de mis favoritas si quieres vender tus manualidades, ya que es más como que cosas que haces con tus manitos o cosas que haces desde tu casa y tú misma lo creas. Por ejemplo, aquí puedes encontrar de todo. Miren, aquí en Epsi puedes encontrar de todo. Hay gente que vende disfraces, hay gente que vende madera, de hecho diseños con madera, manualidades, gorritos, absolutamente de todo. Coronas para la puerta. Ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo la decoración de Navidad. Puedes poner cualquier cosa y aquí simplemente lo puedes vender y hacer tu tienda virtual. Número 3 es prestar tu trabajo de manera independiente. Lo que le vendrían a llamar hoy en día Freelance, que te voy a dejar el nombre por aquí. Y esto es algo muy famoso hoy en día. Si tú has estudiado diseño gráfico, diseño o fotografía o edición de fotos o lo que hayas estudiado, puedes prestar tu trabajo a personas de manera independiente. Obviamente no prestar porque te van a pagar por eso, pero va a ser de manera independiente. Ahora, Ana, ¿cómo hago esto? Hay una página que te voy a dejar por aquí que se llama Freelance, creo también. Les voy a dejar por aquí grande y también en la cajita de informaciones donde puedes inscribirte para que así las personas te busquen. También depende a lo que obviamente la gente está buscando y ahí puede que estén buscando tu trabajo, lo que tú haces y así puedes empezar también a trabajar. O si no, simplemente hacerte conocer por las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Por ejemplo, si eres fotógrafo, no tienes que ser fotógrafo profesional, no tienes que ser editor de foto profesional. Yo tengo una amiga que no he estudiado fotografía, no he estudiado de hecho edición de fotos y ella trabaja en eso. Y de hecho es su trabajo a tiempo completo, amigos. Ella simplemente edita fotos y simplemente ese es su trabajo. Así que no necesariamente tienes que trabajar en eso o haber, por ejemplo, hecho tener experiencia o simplemente tal vez haberte graduado de esa carrera. Simplemente si tú eres bueno haciendo algo, puedes empezar a prestar tus servicios y ganar dinero por eso. Ahora, si tienes una carrera, obviamente mucho mejor. Va a haber muchas personas tal vez que están interesadas en empezar a trabajar contigo y vas a empezar a trabajar desde tu casa. Por ejemplo, ahora mismo una persona que vive en Sudamérica me está haciendo una intro para mi canal en la sección de blogs que tengo con mi esposo, que le envía saludos a todos ustedes. Normalmente es una sección en el canal, en mis videos blogs, aquí en el canal, donde le estoy haciendo una intro a los saludos de mi esposo. Y por ejemplo, ella me está haciendo su trabajo, está simplemente haciendo esto de manera independiente. Yo estoy que le pago desde aquí de Estados Unidos a donde ella está y ella me está dando sus servicios. Así que tú puedes hacer esto desde cualquier parte del mundo. Es increíble cómo simplemente ella está trabajando desde su país de origen, trabajando con alguien que vive aquí en Estados Unidos como yo. Así que esto lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Lo puedes hacer desde Estados Unidos, desde cualquier parte donde tú te encuentres. El siguiente trabajo es asistente virtual. Ahora, esto es algo muy famoso también aquí en Estados Unidos y es algo que en verdad te puede dar dinero. Están pagando de 10 dólares la hora a 75 dólares la hora. Ahora, obviamente depende la experiencia, el tiempo que tengas haciendo este trabajo y también la compañía tal vez para la que estés trabajando. Te voy a dejar aquí en la cajita de informaciones una página donde vas a poder empezar a aplicar tal vez para ser tú un asistente virtual. Simplemente tienes que tener un celular, una computadora porque vas a tener que tomar notas de lo que tal vez estás escuchando en el teléfono, de lo que tu supervisor te está diciendo por el teléfono o de la persona para quien tú estás trabajando. Esto lo puedes hacer de verdad a cualquier hora. Puedes hasta elegir tus horarios, puedes hasta elegir en qué momento quieres trabajar porque tal vez en la mañana no puedes porque tienes que cuidar a tus niños. En la tarde tienes más flexibilidad, lo puedes hacer. Se le llama asistente virtual y hoy en día es algo que mucha gente está haciendo. La siguiente es para todos aquellos que aman los videojuegos. Les voy a dejar el nombre por aquí de la compañía y también el link en la cajita de informaciones donde tú puedes empezar a trabajar para ellos. Y simplemente es hacer reviews, empezar a explicar tal vez sobre juegos. Es prácticamente dar tu experiencia sobre los juegos. Guía de juegos, tutoriales de juegos, reviews de juegos. Te pagan por PayPal. Es totalmente simple, totalmente 100% seguro y es algo que lo puedes hacer también desde casa. Ahora, otra de las cosas que puedes hacer y son súper simples es empezar a escribir historias para una web o empezar a escribir historias tal vez para una revista virtual. Hoy en día hay muchísimas páginas que te voy a dejar por aquí, también aquí en la cajita de informaciones, que están buscando personas que quieran escribir historias, que quieran escribir tal vez un folleto o que quieran crear un folleto para una revista o crear una historia para una revista. Estas revistas te pueden llegar a pagar hasta $75 dólares por la publicación o por la historia que hayas hecho y ellos les haya gustado y lo hayan publicado en su revista virtual o en su página web. Así que como pueden ver, estas páginas te pueden también ayudar a traer un dinero extra a tu casa. Ahora, simplemente no es que empiezas y ya, bueno, tal vez vas a empezar a ganar dinero súper rápido con estas páginas, porque pueden ver que tal vez la historia que tú creas para ellos no les guste o tal vez se tome un poco más de tiempo agarrarle la onda al tipo de web que ellos tienen. Pero en verdad, si haces algo muy chévere y un trabajo muy chévere para ellos y ellos lo publican en su página web, en su revista web, en donde ellos estén obviamente mostrando su trabajo, puedes recibir hasta $75 dólares simplemente por una publicación o una historia que tú hayas creado. Una de estas páginas es Heartbreaker and Heroes. Les voy a dejar las otras por aquí también. Hay varias de estas páginas en las que uno simplemente puede empezar a crear historias para ellos, escribir historias para empezar a ganar dinero. Ahora, estas páginas, muchas de ellas son, por ejemplo, Heartbreaker and Heroes es más de romance, es crear historias, pequeñas historias de romance. Hay otra que es de sports, o sea, de deporte, donde puedes empezar a crear, por ejemplo, historias de deportes o simplemente reviews de deportes, diferentes cosas referente al deporte. Así vas a encontrar diferentes revistas en las que puedes crear contenido y te voy a dejar todas en la cajita de informaciones. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimos de ustedes me han preguntado, Ana, ¿cómo trabajas desde casa? Pues estas son todas las opciones que tú tienes para trabajar desde casa. Puedes elegir la que tú desees, la que se te haga más flexible tal vez hacer, o la que se trabaje mejor para ti o para tu familia. Si quieres una segunda parte, házmelo saber en los comentarios. Hay muchísimos trabajos hoy en día que puedes hacer en línea, en internet, desde tu casa en Estados Unidos. Espero este video te haya servido y te haya sido de mucha utilidad. Y ya conmigo serás del próximo video. ¡Chao! ¡Chao!